Luego de tres meses sin contar con el convenio del área operativa de tránsito en Ocaña, se reanudará a partir del día de mañana, con el objetivo de garantizar una mayor movilidad y seguridad a la comunidad ocañera. Bueno, finalmente tenemos el convenio con la Policía de Tránsito en nuestro municipio. A partir de hoy comienzan los agentes a realizar los respectivos campañas operativas que se realizan los diferentes controles en nuestro municipio. Ya con todo lo que hemos venido realizando el procedimiento, por fin tenemos hoy la firma plasmada dentro del convenio. Y bueno, estamos a estar acompañados de los agentes de policía, también un agente especializado cuando ocurren accidentes de tránsito, de modo de que pueda llegar y tener la competencia dentro de estos diferentes incidentes que ocurren. Por otra parte, se pide a la población ocañera contar con los documentos establecidos por la ley para evitar inconvenientes con las autoridades. Bueno, la comunidad ocañera que cumplamos las normas de tránsito, que seamos conscientes, que nos autoprotejamos, como muchas veces se los he dicho. Ya está aquí la Policía de Tránsito, ya están las sanciones. De cierto modo, en estos momentos que no tuvimos la compañía de ellos, pudimos tomarlo como una parte pedagógica, que nosotros mismos sí tuviéramos la capacidad de obedecer las normas de tránsito sin tener un agente que nos esté recordando esto. Con los muchachos de movilidad, los reguladores que siempre nos han acompañado, hemos hecho una labor pedagógica todo este tiempo, ahora está aquí la Policía de Tránsito y bueno, a cumplir las normas de tránsito, tanto los transportadores como las personas del común, todos nosotros también como los peatones, porque también muchas veces incidimos a los diferentes accidentes que ocurren. Por lo tanto, se espera el cumplimiento de la comunidad ante los diversos decretos establecidos y que se encuentran vigentes. Bueno, los decretos para los motociclistas que se encuentran vigentes, tenemos el decreto 069 del año pasado, el cual nos restringe el parrillero hombre. Se encuentra vigente. Y para las motocicletas también se encuentra vigente el decreto, el cual viernes, sábado y domingo la prohibición de que haya motos en cualquier, circulando en cualquier parte del municipio, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y para los vehículos se encuentra vigente el pico y placa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a, pues como hemos venido realizándolo, recordándoles a la comunidad, realizando las diferentes actividades pedagógicas, porque no las dejamos de lado. Y bueno, en compañía de la Policía de Tránsito para hacer también cumplir los diferentes decretos, porque ya para la otra semana, a raíz de esto, emitimos también el decreto de carga y descarga, que ya lo tenemos listo, para operar en el mercado público y la organización del mismo. A partir de la fecha ya se tendrá el convenio con tránsito en Ocaña, este que tanto era solicitado por la comunidad y el gremio transportador.